Este simple peso, oscilando arriba y abajo colgado de un simple muelle, repite su movimiento una vez cada segundo. A medida que pasa el tiempo, su movimiento va disminuyendo y sus desplazamientos se hacen más cortos. Pero sigue tardando exactamente un segundo en cada ciclo. Es un aparato perfecto para llevar la cuenta del tiempo. Y su movimiento se llama movimiento armónico simple. Llevar el compás tiene una connotación musical, como la tiene la palabra armónico. Esto no es un accidente del lenguaje. Los instrumentos musicales comparten una propiedad especial con los pesos oscilando. Ambos generan vibración a una cierta frecuencia, la que produce cierto tono o nota, eso no cambia cuando el movimiento decrece. En la producción de una nota musical, entran en juego muchos factores. La longitud de la cuerda de un instrumento, el tamaño y la forma del mismo, la técnica y la destreza del músico para tocarlo. Sin embargo, en la física de la música hay un factor que nunca varía. Una vez que se ha dado una nota, el tono del sonido permanece igual, aun cuando disminuyan las vibraciones. ¿Por qué el tono permanece constante? En el lenguaje de la mecánica clásica, la F, en la ecuación de Isaac Newton, F es igual a masa por aceleración. En una determinada posición, todas las fuerzas están equilibradas. Sin embargo, cuando el muelle está estirado, tiende a tirar de la masa hacia su posición original. Cuanto más se desplace la masa, mayor será la fuerza que tira. El mismo principio funciona a la inversa. Cuando el muelle está comprimido, trata de empujar la masa hacia su posición original. Cualquiera que sea la dirección en la que se mueva la masa, aparece una fuerza para oponerse al desplazamiento. La combinación de esta fuerza y la inercia de la masa, será la clave para llevar cuenta del tiempo. En cada punto de su movimiento, la fuerza neta es proporcional y de dirección opuesta a la distancia X desde la posición de equilibrio a la masa. La ecuación es F igual a menos KX. El valor de K depende de la rigidez del muelle.